Este es un esquema que se va a replicar de la misma manera en el interior. Hemos elegido algunos lugares referentes por ahora. En esta misma semana se han lanzado las capacitaciones en Puerto Rico, Jardín América, Apóstoles y Oberá. Y que, bueno, pretendemos que la provincia entera reciba este tipo de conceptos, que es la formación profesional en cuanto al software, ¿no es cierto? Y lograr esta sinergia realmente con las empresas y que los propios jóvenes puedan emprender su proyecto informático con colaboración. No sé si también lo comentaron, el pueblo va a contar con una incubadora, con profesionales diversos, contadores, abogados, licenciados en administración de empresas, que van a servir para que estos tecnológicos puedan tener soporte, digamos, en las otras áreas. Para aquellos que no conocen de lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, y pueden ser principiantes, ¿cuál es la aplicación laboral que les serviría a ellos para que puedan adquirir hacia un futuro a quienes no pertenecen al área ya conocida? Claro, bueno, justamente esa es la gran incógnita hacia donde va el mundo, digamos. Es decir, lo que estamos seguros es que el empleo está cambiando, estamos seguros que va hacia las tecnologías. Por ejemplo, siempre lo repite el Ministro, el Ministro Lichowski, ¿no es cierto? Hacemos una inversión industrial importante, hay un puesto de trabajo, se generan productos, pero la fabricación es automática y cada vez son menos personas las que trabajan allí. Entonces, desde el Estado nos preguntamos, bueno, ¿y el trabajo cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la cuestión laboral? Bueno, vemos evidencias de que el mundo laboral se orienta fuertemente hacia las tecnologías. Entonces, es una apuesta cero para una provincia como Misiones, en el sentido de que con formación, estudiando un poco con entusiasmo, con el entusiasmo de los jóvenes, con la escuela de robótica, con la nueva inclusión en el programa del colegio de las tecnologías TIC y el software, es el camino, es hacia dónde se van a desarrollar. Hoy en día, todo el mundo se pregunta, ¿qué va a pasar en 10 años con el empleo? Pero estamos seguros que algunos empleos van a desaparecer y se van a generar muchos otros. Entonces, hay que estar atentos y formarse. Es decir, los jóvenes tienen que no ser consumidores de tecnología, como está pasando ahora. Todos los jóvenes consumen la tecnología. Entonces, hay que ponerse del otro lado y producir cosas para generar valor. Hoy por hoy, esta mano de obra, digamos, ¿de dónde proviene aquí en las empresas que trabajan ya con las tecnologías en la provincia de Misiones? Bueno, sí, hay un esfuerzo grande. Hay universidades, hay estudios terciarios. Está la Universidad Nacional de Misiones, con una carrera de hace muchos años. La universidad privada, la Universidad Gastón Dachar, y tiene una ingeniería. Ahora la UNAM mismo está arrancando con una ingeniería en computación, próximamente. Pero, a ver, la formación universitaria es importante, el título de grado es importante, pero en este sentido es importante también la formación técnica, la autodidacta. Y entonces, por allí, algún joven que no tenga posibilidad o no tenga esas ganas de entrar en una carrera universitaria, puede dedicarse a esto tranquilamente, con este espacio, con colaboración, con sinergia, con ayuda, y que las empresas necesitan formación, necesitan programadores, necesitan gente que pueda trabajar. Y, bueno, a esto estamos apuntando. No tenemos todas las respuestas, sin embargo, sabemos que juntarlos a todos en un espacio, consultar a la empresa, porque este curso del semillero surge justamente de una consulta al clúster de empresas, de software de emisiones, que ellos son los que conforman el programa de los contenidos que hay que dar. Entonces, lo que estamos buscando es, bueno, acercar a gente que por ahí no sabe que tiene ese interés, mostrar lo que es, e incentivarlo a que se pudieran dedicar a esto. Gracias.